El canal árabe Al-Mayadeen realizó una entrevista exclusiva al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de su gira de 10 días por países de Eurasia, Medio Oriente y Norte de África, en la que dice el retorso de la actualidad geopolítica mundial, así como los principales objetivos y resultados de su periplo. ¡Vamos a verlo! El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se conformó con lograr la victoria y vivirla dentro de su país sin ninguna declaración narcisista. Más bien lo vemos enviando un mensaje de victoria fuera de su país e igualmente sin una declaración validosa. Basta verlo haciendo su gira por varias capitales activas y de gran peso en el tablero internacional y con una influencia política efectiva ya sea en la economía, el petróleo o en el gas. Basta contemplar esta gira para saber que el hombre ha triunfado contra el bloqueo y los principales gobiernos occidentales y atlánticos que lo han impuesto contra Venezuela y que ha aplastado el golpe y sus pequeñas herramientas y títeres asalariados. Varios años pasaron y la Venezuela de Chávez y de Maduro viene enfrentándose a la pergiversación, la desinformación, los genocidios blandos y también letales. La guerra contra Nicolás Maduro llegó a etapas muy avanzadas con el objetivo de lograr su derrota a cualquier costo, incluso mediante el magnicidio. Su inteligencia y su sabiduría junto a una élite dirigente política, económica, militar, partidista y de seguridad. Trabajando arduamente condujo a su fiel pueblo militante a mantenerse firme frente a la agresión, para luego concentrarse junto a ese mismo grandioso pueblo de la mano de su presidente en la etapa de la reconstrucción, las inversiones y el desarrollo, aunque continúen las grandes potencias de la agresión en su afán, con la misma soberbia, negación e ilusiones, y apostando por alguien que no ha sido más que un pseudo presidente artificial de la estupidez y la banalidad, siendo expulsado de un lugar a otro, acribillado a sillas y botellas en una escena humillante que expresa la derrota de los países occidentales de la agresión y quienes los apoyan. El presidente Maduro hoy ya no representa solo a su país, sino que se ha convertido en un símbolo de los pueblos, los estados y las fuerzas de la firmeza y la resistencia desde su posición de presidente y de estadista y desde su influencia regional e internacional. En este exacto momento, mientras él se encuentra efectuando su recorrido por países árabes y regionales, y en el lugar donde nos encontramos aquí, en Bakú, la capital de Azerbaiyán, al concluir su fructífera gira, analizaremos temas políticos, económicos y estratégicos. Con el presidente Maduro, quien amablemente accedió a este diálogo especial a finalizar su gira, bienvenido señor presidente y gracias por su tiempo. Sé que usted tiene una agenda intensa de trabajos, reuniones y efectuando una gira que esperábamos sea fructífera. Me alegra mucho verte, Garzán. Siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias, señor presidente. El presidente Maduro eligió su gira coincidiendo con la cumbre de las Américas en Los Ángeles, de la cual quedaron excluidos Venezuela, Cuba y Nicaragua, y México estuvo ausente en solidaridad con los excluidos. ¿Acaso el presidente Maduro eligió el momento de su gira como una respuesta a Washington, o es solo una simple coincidencia? Bueno, yo pienso, como dice un amigo mío, no hay casualidades, hay causalidades. Y verdaderamente, la primera etapa de esta gira euroasiática y africana, una gira necesaria después de la pandemia, para revitalizar los lazos políticos, humanos, diplomáticos, económicos, comerciales, energéticos, culturales, la primera etapa coincidió con la fecha de la reunión de Los Ángeles. Tuvimos pendiente de esa reunión. Agradezco el discurso valiente del presidente Alberto Fernández, presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAP, presidente argentino. Agradezco los discursos valientes de más de 20 gobiernos que lanzaron su crítica y lanzaron su protesta ante la pretendida exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Agradezco la opinión unánime de los 14 estados del Caribe, los 14 gobiernos, que en una sola voz hablaron en la reunión de Los Ángeles. Bueno, nosotros hemos hecho esta gira preparada con antelación y coincidió con la fecha, por eso te digo, no hay casualidades sino causalidades. La causalidad mayor es que ha nacido un nuevo mundo. Y nosotros hablamos del nacimiento y de la construcción de una nueva humanidad. Hacia allá vamos dirigidos. Se lo he planteado en la conversación a todos los presidentes, a todos los emires, a todos los primeros ministros, a todos los altos dignatarios que me han reunido en Turquía, Argelia, Irán, Kutuay, Qatar y ahora aquí en Azerbaiyán. Son seis países amigos con los cuales hemos cultivado durante años lazos políticos, lazos diplomáticos, amistad, personal y bueno, ahora hemos decidido planes nuevos, una nueva etapa de mayor relacionamiento energético, de inversiones económico, comercial, agrícola, científico, técnico, grandes resultados nos llevamos de esta gira necesaria. Se nota que la mayoría de estos países son de gran peso petrolero en el gas y la economía. ¿Se puede considerar su gira básicamente económica o es también política y estratégica? Ha sido estratégica, relación estratégica en relación al nuevo mundo, a la nueva humanidad que estamos construyendo, en relación a la estratégica, ha sido estratégica, ha sido energética, sin lugar a duda, son socios nuestros, la mayoría son socios nuestros en el mundo energético, en la OPEP, en la OPEP Plus, ha sido económica y comercial, con mucho acento en lo comercial, para elevar las relaciones comerciales, ahora que Venezuela va recuperándose y va generando nuevos productos, nuevas capacidades de trabajo, ha sido una gira integral de relaciones humanas, hemos sido recibidos con amor por todos los dignatarios de los seis países, con afecto sincero de hermanos. Venezuela es como un hermano que viene de Sudamérica y es recibido con cariño, con vítores, con abrazos, hemos sentido la calidez humana, pero no es la calidez humana y el cariño hacia un ser humano llamado Nicolás Maduro, es la admiración al pueblo de Venezuela, lo que se expresa en los altos dignatarios, en los jefes de Estado, jefes de gobierno, y en las calles, en los pueblos. Hemos visto la mirada sonriente, brillante, de los pueblos de toda esta región, de Auroasia y parte de África, cuando nos ven por las calles caminando. Esto es cierto, y le creemos, presidente. Es más, incluso lo confirmamos. Pero más de una vez usted mencionó el término nuevo mundo. ¿Qué entendemos por este nuevo mundo? ¿Qué quiso decir con eso? Un mundo sin imperios hegemónicos. Un mundo donde nadie pretenda ser policía y juez del mundo. Un mundo donde todos seamos iguales, nos respetemos. No importa lo grande o lo pequeño que sea el país o el Estado. Un mundo donde prive fundamentalmente la cooperación cultural, humana, económica, tecnológica, científica, educativa. Donde prime la solidaridad, la responsabilidad compartida para preservar la vida en el planeta. Un mundo donde haya varios polos de poder, por eso lo llamamos pluripolar, multicéntrico. Varios centros de desarrollo económico, científico. Un centro en el Asia, un centro en África, un centro en Europa, otro centro en América del Sur, otro centro en Estados Unidos. Un mundo multicéntrico. Es un nuevo mundo que la práctica ya nació. Y vamos a ver el surgimiento de una nueva edad geopolítica. Como dice el profesor Ignacio Ramonet, una nueva edad geopolítica está pariendo a la humanidad hacia los años que están por venir. Yo lo siento en mis conversaciones con jefes de Estado, reyes, presidentes, primeros ministros, cancilleres. Yo lo siento que ya hay un nuevo consenso. Ya ha nacido un nuevo consenso de la necesidad de un mundo de paz, de entendimiento. Donde el derecho internacional sea lo primero. La paz y el respeto a la dignidad de los seres humanos sea lo primero. Ya ese consenso, yo te lo pudiera llamar, es el consenso del siglo XXI. El consenso de una nueva humanidad. Ya eso ha surgido, ha nacido. Se trata de que el tiempo vaya llegando y las cosas vayan cambiando. Señor presidente, nosotros como periodistas, investigadores, observadores o analistas, normalmente podemos concluir que las cosas van encaminadas en este contexto y tal vez la gran hegemonía estadounidense ha comenzado a debilitarse. Pero la diferencia entre nosotros y usted es que usted es presidente de la república y tiene datos más amplios y conoce a muchos líderes. Entonces, desde su posición como presidente de Venezuela en resistencia y de un país en resistencia contra la hegemonía y el imperialismo, ¿cómo nos asegura que lo que se conoce como hegemonía e imperialismo norteamericano ha comenzado a retroceder? ¿Cómo nos asegura eso? Me gusta ese concepto, presidente en resistencia, pueblo en resistencia, presidente y pueblo en resistencia. Bueno, ya la hegemonía de los imperios en el mundo está en fase de declinación. ¿Por qué? Porque en el sistema mundial, en el sistema mundo han ido surgiendo los nuevos países, las nuevas regiones y cada quien busca su espacio, que se le respete su espacio para la vida política, social, cultural, económica de la humanidad. Ya el siglo XXI es otro siglo muy diferente al siglo XV, al siglo XVI, al siglo XVII, XVIII, XIX, al propio siglo XX. Ya el siglo XX quedó atrás. Y la capacidad para que un país sea un hegemón que ordene y mande y los demás países obedezcan. Ya eso ha declinado, está en declinación. Y veremos que ese tiempo pasará. Incluso financieramente, o sea, incluso económicamente, a saber que Estados Unidos todavía domina el poder financiero mundial, todavía controla la fuerza del dólar y de las divisas fuertes en el mundo, y Estados Unidos todavía impone bloqueos y sanciones a los pueblos y otros países de occidente lo apoyan o lo obedecen. Pero, inclusive, fíjate, en países pequeños como Venezuela, que está echando para adelante, nosotros hemos sabido sortear todas las amenazas, todas las sanciones crueles y criminales, y se va demostrando que eso es parte de un tiempo ya pasado. A este mundo nadie lo para. A este mundo de nuevos mecanismos comerciales, nuevos mecanismos monetarios, del surgimiento de los criptoactivos, de las criptomonedas, de las monedas digitales, eso se pierde de vista. Así como en el campo comunicacional, las redes sociales llegaron y cambiaron todo, cambiaron el mundo comunicacional, cambiaron el mundo cultural definitivamente, así, las nuevas experiencias de monedas digitales, criptomonedas, criptoactivos, intercambio en trueque, intercambio en monedas locales, ya definitivamente configurará ese nuevo mundo en el campo de las finanzas, de las monedas, que es el que tú me acabas de preguntar. En su gira, señor presidente, usted visitó seis países, tres árabes y tres regionales, Argelia, Cuba y Qatar como países árabes, Turquía, Irán y Azerbaiyán como países regionales. ¿Podemos saber cuáles son los frutos prácticos de su gira por estos países, siendo algunas grandes potencias efectivas e influyentes? Bueno, en primer lugar, la ratificación de una amistad profunda con todos los gobernantes y pueblos de estos seis países. En segundo lugar, nuevos planes para la interconexión de nuestras regiones. En los meses que están por venir, vamos a tener vuelo directo a varios países. Como el caso de Argelia, el caso de Qatar, entre otros países. La interconexión. En tercer lugar, el intercambio con empresarios que están dispuestos y con muchas ganas de invertir en Venezuela. Además, inversiones en el campo del turismo. Venezuela es un país hermoso, así lo hemos podido mostrar en esta gira. La verdad es nuestro país. Y con toda esta interconexión aérea, vamos a lograr que de toda esta región, Turquía, Argelia, norte de África, Irán, Kutuay, Qatar, todo el mundo árabe, todo el mundo árabe, Azerbaiyán, todo este mundo árabe, todo este mundo árabe, todo este mundo vea a Venezuela como objetivo turístico. Venezuela es la puerta de Sudamérica. Está. Para entrar a Sudamérica tienes que abrir una puerta. Venezuela. Y esa puerta es Venezuela. Así que hay grandes logros en inversiones que van a llegar en el turismo, en el gas, en el petróleo, para la producción agrícola, en el comercio. Se pierde de vista los proyectos que hemos conversado personalmente con empresarios, con dignatarios, con ministros. Muy importante. Grandes logros. Señor Presidente, ahora como usted sabe hay una guerra en Ucrania y casi existe un consenso mundial de que antes de Ucrania no es como después de Ucrania. Pero la verdad es que cada parte ve el asunto desde su propio ángulo y punto de vista. Occidente y la OTAN ven en la etapa post-Ucrania el fin de Rusia y el fin de sus aliados y consideran que Rusia perderá. Y los del otro lado dicen que lo que viene después de Ucrania es la instalación de nuevas potencias emergentes en el mundo frente a la OTAN. Ustedes de su posición, ¿cómo ve este tema? O sea, la etapa post-Ucrania será diferente en la etapa anterior. Ustedes de su posición, ¿cómo ve este tema? Ucrania no es como antes. Lo que más me preocupa es que hay una escalada en el conflicto militar y político de Ucrania. Es lo que más me preocupa. Una escalada que no sabemos hasta dónde nos pueda llevar. La guerra de Ucrania no es una guerra solo militar en lo local. La guerra de Ucrania ya es una guerra mundial en lo económico, los efectos políticos, diplomáticos. Ya es una guerra mundial. Es una guerra contra Rusia para destruir a Rusia. ¿Y cuáles son los primeros efectos? De todas las sanciones, más de mil sanciones contra Rusia, ha sido el efecto boomerang. Se han devuelto todas las sanciones contra Europa, contra Estados Unidos, contra el mundo. Tú ves el encarecimiento de los alimentos, de los fertilizantes, de la gasolina, del petróleo, la crisis económica. Y no hay nadie en las élites de Europa y Estados Unidos que vea eso. Las élites de Europa y Estados Unidos, lo único que están viendo es su deseo de revancha y de venganza contra Rusia. Eso es lo que más me preocupa. Ahora, ¿qué mundo va a surgir después? Nadie pudiera decir qué mundo va a surgir. Yo sí creo y aspiro que surja un mundo mejor y que se restablezcan los mecanismos de diálogo diplomático y se le dé una oportunidad a la paz, a la paz, al entendimiento. Y se levanten todas las sanciones y toda esta guerra económica insensata que se ha devuelto contra los pueblos del mundo convertido en inflación, en escasez y en problemas sin solución. Usted sabe, señor presidente, en estas guerras que se están dando ahora y que usted dice que les preocupan, hay una guerra militar que va a terminar y hay una guerra económica que puede terminar y hay una guerra política que igualmente pudiera terminar y hay una guerra diplomática y un distanciamiento que también se puede abordar y superar, pero ¿cómo? ¿Qué dice usted de la guerra psicológica? Ahora estamos frente a dos mundos, pueblos, como si se odiaran la gente de manera antinatural. ¿Cómo podemos tratar este asunto? ¿Quién ha causado esta profunda y grande brecha entre los pueblos? El odio y el miedo forman parte de dos categorías, dos elementos que utilizan para generar conductas irracionales y justificar la violencia y justificar lo injustificable. Nosotros hemos sido víctimas del odio durante 23 años de revolución. Una campaña de odio que hemos vencido, una campaña de miedo que le repiten todos los días mentiras y mentiras para generar miedo. Y esos dos componentes en el ser humano generan conductas imprevecibles, conductas realmente que no se saben qué esperar de ellas. Cuando el odio y el miedo se juntan, nace el fascismo. El fascismo. Como ideología, como conducta política, como conducta social. Así, ¿quién ha sembrado de odio en esta coyuntura y de miedo? El escenario mundial, los imperios, pero han fracasado. Creo que también es una de las ventajas que tenemos de las redes sociales. Todo se sabe. La verdad sale a flote. Y creo que los pueblos del mundo, hoy por hoy, tienen una conciencia más crítica frente a tantas campañas fascistas de odio y de miedo para justificar la guerra y para justificar lo que no pueden hacer de otra manera. Señor Presidente, no soy venezolano y no soy latinoamericano, pero siempre visito América Latina, especialmente Venezuela, y francamente le diré un testimonio que incluye una pregunta. A pesar de todos los intentos sistemáticos que hizo Estados Unidos para destruir a Venezuela, especialmente en los últimos años, cuando yo viajo a Venezuela, no veo malicia ni odio por parte del pueblo venezolano hacia Estados Unidos y Occidente. Veo firmeza y veo desafío, pero no veo odio. ¿Qué han hecho como revolución para distinguir y diferenciar entre desafío, resistencia y constancia? ¿Y entre este pensamiento que contiene odio, venganza y quizás hasta nazismo? Sembrar amor por la patria, sembrar amor por nuestra historia, sembrar amor por nuestra familia, por la sociedad. Nuestra gran arma ha sido la conciencia superior del pueblo. Y el amor, que luchemos por amor a la patria, que luchemos por amor a nuestra familia, por el amor a nuestra historia grande, de un pueblo que somos hijos de los libertadores y las libertadoras de América. Creo que el comandante Hugo Chávez descubrió esta arma muy temprano, el arma de sembrar conciencia superior, el arma de sembrar amor en el pueblo, el arma de orientar con argumentos al pueblo. El pueblo de Venezuela, a pesar de ser víctima del imperialismo norteamericano, no odia a los Estados Unidos. No odiamos al pueblo de Estados Unidos. A pesar de ser víctimas de la narco-oligarquía terrorista que gobierna Colombia, no odiamos a Colombia. Eso sí, te puedo decir, somos guerreros. Somos un pueblo de guerreros que llevamos la espada, la lanza, que heredamos a los libertadores. Amamos. Queremos la paz, sí, pero somos los guerreros de la paz y del amor. Que nadie se equivoque con nosotros. Señor presidente, usted habló hace un rato de estos nuevos mundos. Es decir, después de Ucrania, ¿usted cree, Frank, y claramente que se acabará la era de la dominación unipolar en el mundo? ¿Dónde estará Venezuela en este nuevo mundo? ¿Estará con todos los países a la vez? Quiero decir, ¿con China, Rusia, Irán, Turquía, Estados Unidos y Europa? ¿O será parte de un gran mundo que enfrente a esta hegemonía conocida como imperialismo? Ya somos parte del mundo alternativo de la nueva humanidad, del nuevo mundo. Nosotros somos parte ya. Somos parte del mundo multicéntrico, pluripolar. Nosotros estamos a la vanguardia de ese mundo. Nosotros no es que estamos en la retaguardia. ¿Ustedes como Venezuela o usted se refiere a América Latina? Ah, ¿Venezuela? Venezuela. Y en América Latina tenemos la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América, el ALBA. Ahí tenemos a Nicaragua, Bolivia, Cuba, todos los países del Caribe, Venezuela. Venezuela. Vamos a la vanguardia, abriendo caminos. Comandante Chávez siempre me decía, era Sam, Nicolás, quien va a la vanguardia tiene que prepararse. Porque el que va en un frente de vanguardia en una guerra es el que recibe el ataque más fuerte y feroz del enemigo. todo, misiles, balas, bombas, ataques, el que va en la vanguardia, el que está en la retaguardia le da tiempo de tomar café y estar tranquilo. Nosotros hemos elegido ir a la vanguardia de la construcción de un mundo nuevo, de una nueva humanidad y articularnos con todas las fuerzas que en Asia, África, Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe creen en este camino de una nueva humanidad que más temprano que tarde terminará de nacer y de consolidarse. Yo sé, señor presidente, que las reuniones entre los altos dirigentes en general son confidenciales, o sea, no todo lo que se habla allí se da a conocer. Pero aún así, permítame preguntarle con franqueza. ¿Alguien de los mandatarios le preguntó, especialmente los árabes, cómo usted personalmente logró resistir todos estos años al bloqueo, al terrorismo? Claro que sí, en todos lados donde vamos hay una admiración por la resistencia del pueblo de Venezuela y sobre todo están muy bien informados todos los gobernantes de este lado del mundo. ¿Todos? ¿Todos? Todos están muy bien informados. ¿Incluso Qatar y Cubay? Están muy bien informados de la situación de Venezuela, de América Latina, del Caribe y además todos los seis países que fuimos están muy felices y contentos por la recuperación progresiva de Venezuela y estuvieron de acuerdo que es el momento de articular las fuerzas económicas, las inversiones y el crecimiento conjunto en el área de la agricultura, del comercio, de la ciencia, la tecnología, en el área de la cultura, en el área del turismo. Bueno, estuvieron de acuerdo y además seguir cultivando el diálogo político cercano, la amistad política, seguir construyendo hacia adelante todo lo que es ese mundo que ya visualizamos y del cual formamos parte afortunadamente. claro señor presidente, usted ha visitado la región y tal vez haya escuchado aunque usted seguramente está al tanto que la situación en la región está muy densa. Nosotros nos sentimos al borde de la guerra en nuestra región, especialmente por parte de Israel y algunos otros países como resultado de las amenazas y la arrogancia y como resultado de las grandes provocaciones que están teniendo lugar. ¿Usted ha escuchado esta preocupación y este temor en esa región? Nosotros francamente no queremos esta guerra, no la deseamos. Díganos presidente que escuchó, principalmente en Turquía por el presidente Erdogan y en Irán por el máximo líder Khamenei y el presidente Reynzi. De verdad yo te puedo decir como revolucionario que soy combatiente, guerrero, bolivariano, que nosotros deseamos la paz para toda la región y deseamos la paz para el pueblo palestino, para el pueblo del Líbano, para el pueblo de Siria, para el pueblo de Irak, para el pueblo de Irán y para todos los pueblos de esta región. Deseamos la paz, que se respete su derecho a la existencia. Lo dije y te lo ratifico. En el caso de la causa palestina, Venezuela ratifica todo su amor, toda su solidaridad y todo su apoyo a los derechos históricos del pueblo palestino, a la independencia, al territorio, a un Estado. En el marco del derecho internacional, una y varias veces ratificado por la Organización de Naciones Unidas. Ante la guerra y las amenazas de guerra, ante la violencia, bombardeo, decimos paz, paz, respeto al derecho internacional, respeto a los pueblos. Es la bandera que debemos levantar, la bandera de la paz, de la dignidad. Como guerreros, que somos, porque somos guerreros y podemos decir estas palabras. ¿Qué ha escuchado en términos estratégicos por parte del presidente Erdogan y del líder supremo Khamenei y el presidente Raisi? Me refiero a las cuestiones estratégicas importantes y no solo a nivel de las relaciones bilaterales. Es lo que yo te puedo decir sin revelar ningún secreto de las reuniones privadas, bilaterales. Te puedo decir que en los seis países que he estado, Turquía, Argelia, Irán, Uruguay, Qatar, Azerbaiyán, hay una visión común sobre que está surgiendo un mundo nuevo. Te puedo decir que compartí con ellos conceptos de los que pienso personalmente en un nuevo consenso que va surgiendo en el mundo. El consenso de una nueva humanidad. Va surgiendo un nuevo consenso en ideas, conceptos, palabras, propuestas, políticas, acciones, va surgiendo. Cada quien a su manera. No podemos pretender uniformar en un pensamiento único la humanidad. Ese es el gran fracaso del imperialismo, pretender el pensamiento único, pretender ser el juez y el policía del mundo, pretender dar una orden y que todos obedezcamos. Ese es el error del imperialismo. no pretendamos nosotros una forma única, un pensamiento único, ¿no? Por eso yo ratifico, retomo el concepto de la necesidad de un diálogo de la diversidad, un diálogo de la diversidad del mundo, un diálogo de culturas, un diálogo de civilizaciones, un diálogo de ideologías, un diálogo de liderazgos, un diálogo de modelos políticos, mundiales, un diálogo cultural, un diálogo integral para la nueva humanidad. Ese es el concepto principal que yo rescataría, que he visto que va surgiendo en esta pospandemia, que es muy importante, pues. Esta gira la hemos podido hacer porque ya estamos en una fase de pospandemia, de control elevada de la pandemia, que era inimaginable el año pasado, el año 2020, una gira como esta. Así que estoy bastante contento de los resultados de esta gira necesaria. Sabe, señor presidente, todo lo que nos ha dicho ahora es muy útil, pero ahora usted acaba de decir algo que estoy seguro de que los principales tomadores de decisiones, especialmente en Washington, le prestarán mucha atención. Me refiero a cuando dijo las cosas secretas que se dicen en las reuniones cerradas no serán reveladas. Esta palabra en sí misma confirma que hay grandes cosas que sucedieron en su gira además de la economía y estas cosas que usted anuncia y por lo tanto esto que dijo en particular los asustará, los preocupará y los perturbará. Bueno, es natural que hablemos de todo y que intercambiemos, nos hagamos preguntas, porque uno cuando está en esas reuniones se hace preguntas, le preguntan a uno cómo está América Latina, cómo ven el mundo. Nosotros somos líderes de la OPEP Plus, hemos conversado mucho el papel de la OPEP Plus como la instancia de mayor poder para la estabilidad de los mercados y de los precios. Fíjate que el petróleo ya tiene más de 120 dólares el barril, el marcador Bren. Si no fuera porque existe el gobierno petrolero de la OPEP Plus, ese petróleo estaría en 150 ya en este momento. Todos estos temas los hablamos, verdaderamente muy importante toda esta crisis que se ha surgido a partir de Ucrania y hemos podido compartir la visión y la sabiduría de mis colegas presidentes y mis colegas jefes de gobierno en estos seis países. En su gira, señor presidente, hubo la firma de un acuerdo con Irán. Se trata de un acuerdo estratégico de 20 años. Esto evidencia de que hay relaciones extendidas entre ustedes y los iraníes y cuando notamos que Irán ha firmado un acuerdo de 25 años con China y otro acuerdo de 20 años con Rusia y hoy este otro acuerdo de 20 años con Venezuela. Esto significa que Venezuela es un país esencial para Irán y por lo tanto, ¿cómo nos explica el concepto de este acuerdo a largo plazo de 20 años entre ustedes e Irán? Es una buena noticia que estemos viendo la relación bilateral y el desarrollo del mundo en 20 años y que estemos planificando nuestra articulación económica, científica, tecnológica para 20 años. Verdaderamente, yo le decía allá en Irán, le decía en los países que he recorrido, le hacía una pregunta, ¿dónde estábamos nosotros, nuestros pueblos, hace 100 años? ¿dónde estábamos hace 200 años? En muchas oportunidades no sabíamos que existían nuestros pueblos. ¿dónde estamos en el siglo XXI? Estamos frente a frente en nuestro siglo. Este es el siglo de los pueblos. Este es el siglo de un nuevo mundo, de una nueva humanidad. Este es el siglo XXI. Por eso me parece muy importante la firma de este acuerdo de cooperación, de trabajo, de desarrollo común con Irán para 20 años. ¿Dónde estaremos en 20 años? Imagínatelo. Estaremos en otro mundo. La nueva época está naciendo acelerada. Hay una transición en la humanidad hacia una nueva época, hacia una nueva humanidad. no es que yo sea un profeta o pretenda ser un profeta, pero lo veo y ahora que después de esta gira estoy más seguro aún de que estamos en una nueva época de transición hacia una nueva humanidad. Por eso yo firmando ese documento donde hacemos un plan para el desarrollo compartido de 20 años yo mi mente volaba por los tiempos y se ubicaba dentro de 20 años. ¿Dónde estaremos? Yo sí te puedo decir dónde estaremos porque fui y volví. Estaremos de pie victoriosos y la humanidad será otra, será de paz y estaremos recordando esta época como una época pasada. estaremos en una situación mejor. Señor presidente, las relaciones personales entre presidentes y líderes también son muy útiles para determinar incluso las áreas de cooperación entre países aunque todos los países tienen instituciones sin lugar a duda. Pero en esta visita puedo pensar que por primera vez se ha encontrado con al menos dos nuevos líderes. Quizás al resto de los presidentes si usted los conoció anteriormente me refiero al presidente argelino Tabón y al presidente iraní Raisi. ¿Qué impresión tuvo de estos dos nuevos presidentes que conoció por primera vez? en Argelia presidente Tabón me causó una muy fuerte impresión un hombre muy inteligente conocedor de la historia de su país de la historia de África del Norte conocedor de la historia de los pueblos árabes un hombre conocedor de la historia del Mediterráneo y las luchas en el Mediterráneo de América Latina y del Caribe un hombre muy culto muy inteligente muy firme muy serio y creo que entre nosotros ha nacido una amistad bueno que va a escribir buenas páginas para la felicidad de nuestro pueblo en Irán también tuve la oportunidad de varias jornadas largas de conversación con el nuevo presidente Raisi Ibrahim Raisi nombre sencillo humilde sonriente siempre tiene una sonrisa y además estudioso conocedor de todos los temas que conversamos de la geopolítica mundial de la geopolítica de esta región del desarrollo de Irán me insistió mucho en la articulación científica y tecnológica y además te puedo decir he venido muy pero muy impresionado de los avances científicos y tecnológicos de Irán en los últimos años yo tenía más de 5 años que no iba a Irán y creo que hay un salto digamos apreciable en el desarrollo científico y tecnológico de Irán así que estos dos presidentes creo que hemos sellado el inicio de una buena amistad que va a ser muy beneficiosa para nuestros países señor presidente le estoy hablando a usted como un gran presidente influyente en el mundo y estamos hablando de grandes mandatarios de nuestra región y ahora usted ha mencionado tanto a los presidentes Tabón y Jaisí bueno primero le pido perdón por esta pregunta es sobre Juan Guardón este individuo ahora le vemos expulsado de restaurantes y apedreado y golpeado con sillas y Biden aún confirma nuevamente que lo reconoce que es esta escena surrealista que escena más rara francamente sarcástica nosotros no vivimos en Venezuela cualquiera que viaja a Venezuela se sorprende como un estado como Estados Unidos que se considera una superpotencia y el presidente Biden es el jefe de esa superpotencia y aún así mírelos como aún están sin querer conocer la realidad en Venezuela te voy a responder como respondió Nancy Pelosi ¿quién es ese señor? no recuerdo su nombre no sé quién es Venezuela tiene una democracia sólida y los venezolanos vamos a seguir ejerciendo los años que están por venir el poder político a través de la participación de la democracia directa a través del voto Venezuela tiene instituciones poderosas cinco poderes tiene Venezuela de acuerdo a la constitución el poder legislativo poderoso recién electo el poder judicial también está viviendo un proceso de reforma profunda el poder electoral es un poder concebido por Bolívar también fuerte poderoso tecnologizado el poder ciudadano o poder moral donde está la Fiscalía General de la República la Contraloría General de la República donde están los poderes morales del país y el poder ejecutivo presidido por el presidente obrero el presidente pueblo Nicolás Maduro los cinco poderes fuertes pero además tenemos dos poderes importantes de la sociedad el poder popular el poder social el poder ciudadano el poder de la gente el poder del pueblo organizado y movilizado y el poder militar de nuestra heroica y poderosa fuerza armada nacional bolivariana yo te pudiera decir que Venezuela es una realidad incuestionable el que no la quiera ver seguirá haciendo el ridículo en el mundo nosotros seguimos nuestro camino así seguiremos la última pregunta señor presidente hace meses cuando usted nos ha acogido con su notar la hospitalidad en su hermosísimo palacio de Miraflores en Caracas en ese momento su señor esposa no estaba con nosotros pero cuando le pregunté por ella usted me respondió con algo así como un poema de amor por ella fue tanto que marcó mucho en los corazones de nuestros televidentes árabes y hoy le pregunto mientras ella está a nuestro lado ahora ¿qué nos puede decir sobre esta gran dama su esposa no sólo como esposa sino como consejera como politóloga como intelectual y como revolucionario sino como ministra como policial como policial como poder como thawrió ¿No les ayude con esa pregunta? ¿No les ayude con eso? ¿No les ayude con esa pregunta? ¿No les ayude con esa pregunta? ¿No les ayude con eso? 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 ¿No les ayude? ¿No les ayude con eso? 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 ¿No les ayude con eso?